perdidísima por el tibet, el tibet de cartagena, perdidísima, aquí estoy, volvamos con mi gravel preciosa, la Specialized Crux y vamos a bajar voy a poner el móvil en el quadlock y me voy a agarrar no aquí arriba sino aquí abajo porque hay muchísima pendiente aunque no se aprecie en el vídeo esta bajada si la subes ya te digo yo que es durísima también pero para bajar también hay que andar con ojo voy a sacar el culo del sillín que llevo el power, pero este que se hace a la forma de tu culo que tiene así entramado de celulas de abeja vaya paliza me voy a dar hoy y si quisiera darme aún más paliza me subiría a castillitos que eso ya sería un día completísimo oye dentro de poco van a salir los higos tengo que pasar ahora por mi casita nueva a ver si hay uvas ya porque tengo un montón de uvas que están saliendo y nada me haría más feliz que comerme uvas de mi parra acaso ahora hay un La vuelta la voy a hacer ya por carretera La vuelta la voy a hacer ya La vuelta la voy a hacer ya ¡Qué maravilla! Y ya llegamos a la rambla del cañar Ahora hay una cadena Y ya bajamos al cañar Si fuera con la monta más me tiraría por ahí por la derecha Pero con esta pues no Lógicamente ¡Ay Dios! ¡Qué sed tengo! Y aquí no queda nada Menos mal que hay un manantial ahí Muerta de sed ¿Sabéis que esta bici no pesa absolutamente nada? Nada de nada y es perfecta para Para investigar caminos Porque la coges de aquí y levantas Es una maravilla Es que es preciosa Mi bebé Mi chica bonita Tan bonita como tú Tan bonita y sola Está como para meter Para meter el corán ¡Guau! Esto parece una rambla del cañar ¿Sí? ¡Gracias! ¿Entendéis por qué se llama la rambla del cañar? ¡Gracias! Y a la vuelta entera por carretera Por el C de Acero A que me atropellan los coches Tan bonita como tú Tan bonita y sola Está como para meter Para meter el corán ¡Uy! ¡Un coche! ¡Gracias! Todavía no tengo cogido el punto Pero mira que bonito Las cañas blancas ¿Ves? ¡Pásate! ¡Maravilla! Guau! ¡Gracias! 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 ¡Guau! Pues que he probado otras y no. Esta es la gravedad. No me he equivocado en la compra, no me he equivocado en la compra. Estoy caravillada, estoy feliz. Ya se va con la gravedad. ¿Qué os parece? ¿Os gustan peñas blancas? Chicos, voy a cargar un poco el móvil, que no tengo batería. See you later, alligator. Hasta luego, cocodrilo. ¿Sabíais que lo de hasta luego, cocodrilo, viene por lo de see you later, alligator, no? Supongo, ¿no? No. No. No.